... Hace ocho años los católicos lloraban la muerte de Juan Pablo II. 26 años de pontificado en los que Karol Guitila, el primer papa no italiano por siglos y también uno de los más jóvenes... ...revolucionó por completo la iglesia católica y conquistó al mundo con su gran carisma. El papa, el papa, ah, ah, ah. Se reunió con cientos de políticos y recorrió el mundo tras asumir el compromiso de cambio y apertura. Puedo corresponder a la invitación que los obispos de Cuba me formularon hace ya algún tiempo. Invitación que el señor presidente de la república me hizo también. El papa viajero, beatificado por su sucesor en 2011, enfrentó grandes obstáculos. El 13 de mayo de 1981, el turco Ali Atka le disparó en 13 ocasiones en la Plaza San Pedro, deteriorando su salud para siempre. México sabe besar, sabe cantar, pero más de todo sabe gritar. Juan Pablo II hizo cinco visitas a México. Dos de ellas pisó tierra regiomontana. Siempre manifestó amor por la Virgen de Guadalupe en su última visita en 2002. Canonizó a Juan Diego, convirtiéndolo en el primer santo indígena. Ocho años, el pontificado de Benedicto XVI y el comienzo del papa Francisco. El tiempo ha pasado, pero Juan Pablo II sigue viviendo en los corazones de todos los fieles católicos. El tiempo siempre fiel, adiós, y presidirse a mi madre. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Telediario, Irna Salas. Sonrisa y un abrazo festivo a cada llegada.